...telefónica Iraida Medina, coordinadora de desarrollo comunitario en Parque Tamosura y van a tener un evento, ¿no? A ver, platícame, Iraida, por favor, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla, Yasmín. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Y gracias por haber compartido este evento con la comunidad de Tamanca, Nenea. Sí. Comentarnos que como parque comunitario del Grupo México, a través del Parque Tamosura, estamos extendiendo la invitación a todos aquellos emprendedores locales que estén buscando un espacio para promover sus productos y servicios en la comunidad. Este evento lo vamos a llevar a cabo el próximo viernes 26 de mayo en el Parque Tamosura. Es muy importante mencionarles que es un evento sin costo y nuestro interés es promover la economía local, hacer uso de las instalaciones que tenemos en el Parque Tamosura, que finalmente están hechas para eso, para que sean utilizadas por la comunidad y que tengan un beneficio. Iraida, el día de la exposición será el viernes 26 de mayo. Así es. ¿De qué hora a qué hora la invitación? Es de las 4 de la tarde a las 8 p.m. 4 a 8 p.m. Muy bien. ¿Quiénes pueden participar? Todo tipo de emprendedores locales. Hemos tenido ya en otros años la participación de diversos negocios. Esto sería la tercera ex emprendimiento. Tenemos un padrón de aproximadamente 45 emprendedores inscritos con nosotros que han participado en este aspecto, que están hechos de manera específica para vender productos en general. Sin embargo, a estos emprendedores se les ha hecho invitación a otro tipo de vendidos masivos de acuerdo a los productos o servicios que ofrecen. Le pongo un ejemplo. En el pasado Seminario Minero hicimos la invitación a empresas que tenían el giro de alimentos para que pudieran ir a vender sus productos directamente. Nos interesaría hacerles atención a personas que tengan algún servicio de alimentos, de costería, patitas, que hayan participado con nosotros también. Productos regionales, artesionales, subenios personalizados, accesorios, bicutería, prendas, bolsas, cómicos, artículos para adolescentes. En fin, creo que hay una puerta abierta para que puedan compartir sus productos con la comunidad. Y a su vez también que la comunidad tenga un espacio para conocer la variedad de ofertas que se tienen en Cananés y pasar un momento menos también compartiendo con la familia. Excelente, Iraida. Oye, ¿a dónde se pueden comunicar quienes deseen participar? Les comparto mi teléfono. Por favor. 66, 66, 22, 43, 19, 44. Me lo repite, 66, 22, 43. 19, 44. 19, 44. Perfecto. Ahí para que se pongan de acuerdo contigo y les den un espacio para que estén este día, este viernes 26 de mayo de 4 a 8 es la invitación. Oye, me dices que tienes a alguien ahí que es emprendedora, que está ahí contigo. Así es. Nos interesa mucho que conozcan la experiencia de las personas que han participado en primera persona. Muy bien. Al final, nadie mejor que ella para transmitirles cómo ha sido su sentir en estos eventos y qué beneficios ha tenido ella también para su negocio. Muy bien. Está en la línea telefónica la señora Papsi Hernández. Ella es emprendedora. Ya ha participado en estas expo emprendedoras, emprendedores, perdón, y para que nos dé su experiencia. Papsi, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te habla Yasmin. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Yasmin. Sí, por supuesto. Es muy viable la participación en la expo, ya que te aperturas a nuevos clientes, prospectos. ¿Cuál es tu producto? ¿Qué vendes tú? ¿Desde hace cuándo? ¿Desde hace cuánto, perdón? Yo me dedico a la repostería hace ocho años, Yasmin. Ajá. Me dedico a llegar a postres, pasteles, desayuno sorpresa. Y hace cuatro años empecé con lo que es personalización de termos, tasas, arreglos personalizados para cumpleaños, para cualquier evento. Excelente. ¿Y cuál ha sido el resultado de participar en estas expo? He tenido muy buenos resultados, ya que al mostrar tu producto, vendes, te recomiendan, y pues mucha gente te conoce, te conoce y te recomiendan tu producto, te compran. Perfecto. Muy bien. Pues muchas gracias, Papsi, por darnos tu experiencia. Te agradezco. Gracias. Iraida, bueno, pues reiterar la invitación para el día viernes 26 de mayo, ahí en el Tamosura. Así es. También es mencionarles que hay personas que se les facilita más en tema de las redes sociales, entonces comentarles que estamos muy activos, pendientes de las personas que nos quieran enviar un mensaje para pedir información a través de Facebook Parque Tamosura. Allí los vamos a atender de manera inmediata para brindarles toda la información necesaria y esperarnos ahí. Tenemos muy buena expectativa de que sea un evento muy ameno, muy bonito y muy productivo, sobre todo para esos emprendedores que hoy día con día se esfuerzan para mejorar sus negocios y la economía familiar. ¿En qué área del Parque Tamosura va a ser, Iraida? Muy importante. En algunos años la hemos hecho al interior del salón. En esta ocasión estamos esperando incrementar la cantidad de participantes y la vamos a hacer al aire libre. Los espacios se van a asignar una vez que tengamos el listado general, que cerremos la participación, que como límite estamos hablando para el día 23, sería el límite para poder inscribirse, pero pues como siempre invitando a que no lo dejemos al final. Ya serían casos específicos y en este momento asignaríamos los espacios y nosotros vamos a compartir las actuales escuelas a través de nuestro Facebook Parque Tamosura. ¿Tiene algún costo para aquellos emprendedores que deseen participar? Ningún costo. Es totalmente gratuito. Es un espacio abierto, como bien mencionamos, para promover la economía local y es parte de las actividades del Grupo México, y el desarrollo comunitario. Perfecto. Pues Iraida, muchísimas gracias por la invitación. Y ahí está a todos los emprendedores que vayan, que acudan para que se den a conocer, para que incrementen sus ventas. Te agradezco mucho, Iraida. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. Gracias, Papi. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está Iraida Medina, coordinadora de desarrollo comunitario de Parque Tamosura.